Hola a todos y todas, soy Rajen Borda, tengo 23 años de origen marroquí. Hoy este día es muy importante para mí, porque hoy es Día de Refugiados. Hola a todos y a todas, me presento, soy Abdel, de origen marroquí, tengo 22 años. Hoy quiero hablar de un tema muy importante, y este tema sobre el Día de Refugiados. Los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada. La condición de refugiado se reconoce a toda persona, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas. Pertenece a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad. A causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. Careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia actual. Por los mismos motivos, no puedo, a causa de dichos temores, no quiero regresar a él. Y no esté en curso de alguna de las causas de exclusión, denogación o revocación establecidas en la Ley 12 sobre 2009, de 30 de octubre. Reguladora de derechos de asilo y la protección subsidiaria. En cualquier momento puede convertirse en un refugiado cuando el turno en el que vive cambie. Buscar un futuro mejor. Buscar estabilidad psicológica y personal. Debemos sentir el sufrimiento de los refugiados. Tenemos que tratar con estas personas de una manera especial. Hola, me llamo María Rosa. Tengo 70 años y soy de Oviedo, de Asturias. Con 11 años de edad, tuve que salir de mi país junto a mi madre, por las circunstancias que España de aquel entonces. Nos fuimos a Bélgica, donde una amiga de mi madre nos acogió. Mi madre era una persona muy trabajadora, pero quería mejorar nuestra vida buscando nuevas oportunidades fuera de España. Ya que era difícil en ese momento. Recuerdo que cuando llegaba el mes de julio, mi madre me buscaba una escuela de verano. Siendo una niña me costó mucho adaptarme a su idioma, que yo no conocía, que era el francés. Y todo era muy diferente. La comida, el estilo de vida, la manera de ser la gente. Enseguida me hice amigos españoles, que también había emigrado como yo. Y mi madre también hizo muchas amistades, lo que nos permitió ayudarnos de unos a otros. A llegar fue muy difícil, pero mi madre enseguida encontró su trabajo. Y empecemos una nueva vida. Estoy muy agradecida a Bélgica, porque acogió toda la inmigración y nos dio la oportunidad de mejorar nuestras vidas.